Bueno, al final que los Lakers retiren la camiseta de Pau, para mí es algo increíble, que alguien que no es americano, que probablemente uno de los, si no el que más, el equipo más emblemático de la historia de la NBA, pues quite la camiseta de un jugador que no es americano, que es español, y que encima pues yo personalmente lo he tocado de muy cerca, pues me hace muchísima ilusión. Y creo que es un día de celebración y para estar súper orgullosos de lo que ha conseguido, ¿no? Eso significa la muestra de lo que es Pau, lo que ha significado Pau en la liga más importante del mundo y en un deporte, como he dicho antes, que cosas así se veían muy lejanas pocos años atrás. Pues recuerdos tengo muchos de ver a Pau en partidos inolvidables, ¿no? No te puedo empezar a nombrar. Soy un buen seguidor del deporte en general y del baloncesto también, ¿no? O sea que tengo mil recuerdos de Pau con la selección, con los Lakers evidentemente, pero bueno, a nivel personal pues he tenido la suerte de poder vivir algunos de ellos en directo, poder compartirlo también con él y con el resto de sus compañeros también, pero bueno, de alguna manera pues he tenido la suerte de vivir la carrera de Pau de alguna manera de una forma cercana. Y eso pues lo hace que a título personal sea aún más especial. Pau es uno de los máximos referentes históricos de nuestro deporte, ¿no? Por muchos motivos creo yo, ¿no? Evidentemente no voy a ponerme a nombrar todos sus títulos, tanto con la selección como en la NBA con los Lakers, pero para mí hay algo que le hace muy especial, que es que ha sido un pionero en conseguir cosas que nunca antes se habían conseguido y más en un deporte como el baloncesto, que de alguna manera pues los americanos han sido siempre los claros dominadores del deporte, ¿no? Es verdad que lo siguen siendo, pero creo que Pau nos ha acercado mucho a ese nivel y ha marcado el camino a muchos otros que estoy seguro que vendrán después, gracias a lo que ha conseguido él antes, ¿no? O sea que para mí la dificultad suya es máxima porque ha hecho algo que nunca nadie había hecho antes como deportista español. Bueno, aparte de lo que significa Pau, a mí personalmente primero todo es un buen amigo, segundo, para mí es un muy buen ejemplo, ya no solo un ejemplo de todos los valores que se le tiene que atribuir a un deportista para tener tanto éxito, pero no solo todo lo que es como deportista, sino también cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Al final siendo un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas, de respetar a los demás, de tratar bien a todos y de alguna manera de ser un buen ejemplo para los jóvenes que creo que a día de hoy pues siguen siendo muy necesarios.